Atención, Ayubel Mosquera también se metió por allá, Branco Díaz, el juvenil. Todo el mundo está tratando de trabajar con el anillo de Rolando Escobar, pero nos comentan que desde hace rato tiene este inconveniente y que todo el torneo pasado jugó con el dedo vendado, por llamarlo de alguna manera, producto de este inconveniente que tiene con el anillo. Listo, Rolando Escobar, con una piqueta se tuvo que... Mira, mira, mira el corte que hace en el anillo de Escobar. Es el mismo Escobar el que lo cortó.